Hola, hola, soy Jacobo Político de los Isoladores y estoy aquí en la alimentación, en la clínica, en Clevet Salud hasta el momento he vuelto con grandes profesionales y aparte de eso, grandes seres humanos, grandes personas que me han cambiado la vida, porque el problema de la hipertensión se ha rehabilitado Mi nombre es Paola Olate, llegué aquí a Clevet por intermedio de un hidrocirupano y después incorporé el gimnasio con Ashley, con sesiones de 20 sesiones para el dolor de recuperación de mi columna excelente el trato en cuanto a los funcionarios que trabajan acá dentro de la clevet en cuanto al gimnasio y al kine y realmente ha sido una experiencia genial aparte de eso, yo ahora estoy participando en el gimnasio y tengo otro instructor nuevo y también ha tenido muy buena disponibilidad conmigo para poder ayudarme con mis violencias y todo lo que ha ido pasando durante el siglo que he estado aquí en la clevet Salud Nuestra unidad cumple un año y estamos muy agradecidos de su confianza y la preferencia en este gran proyecto Cada día crecemos para entregar una atención de calidad y nuevos servicios pero siempre con el objetivo de ser el mejor centro de rehabilitación para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!